y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a otro vídeo al canal chavales hoy les traigo un vídeo muy importante que os va a interesar para mucha gente que haya completado todos los desafíos de la semana 1 y de la semana 2 como ya sabéis todas por misión como ya sabes cada uno tenemos nuestras pantallas de carga como vemos por aquí la pantalla de carga número 1 que sale aquí unas coordenadas que estas coordenadas os voy a mostrar ahora en el mapa y la pantalla de cargas de la semana 2 también que se encuentra muy difícil encontrar está por aquí la pantalla de cara de la semana 2 como vamos por aquí en la parte izquierda se ve que hay un tenedor y un cuchillo y es ahí donde se encontrarán las tres ocultas de la semana 2 pero resulta que hay un problemita y os voy a decir cómo solucionarlo y como os comentaba gente pues la pantalla de carga de la semana no se encontraría justamente aquí como decía pues hay hay un error que hay mucha gente que no les sale yo quería comentar esta cosita porque fornay hace unos días había comentado que la solución de esto va a ser el día martes en la siguiente actualización como ya sabéis la primera estrella oculta estará aquí en esta calicia sabes que hay mucha gente que no les sale hay gente que sí pero la solución de esto va a realizar el martes así que nos vamos directamente con la segunda ubicación donde es y os explico un poquito más cómo sería el tema y como decía gente pues la pantalla de carga de la semana 2 se encontraría justamente aquí la estrella oculta como os digo no se sabe por qué está dando error exactamente pero fornay anunciado que el día martes en la siguiente actualización estará disponible las estrellas como vemos tenemos aquí dos calvicies como siempre ya sabéis que donde hay una calvicie es que se encuentra justamente las estrellas ocultas como ya sabéis está dando error a mucha gente al completar todos los desafíos como aquí no nos sale a mí ni a nadie porque porque hay un error y el día martes en la siguiente actualización estará solucionado este problemita así que de la pantalla de carga de la semana 1 y 2 como decía anteriormente y nada espero que haya gustado el vídeo si es así dejar un pasado la decisión no suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós